La llegada de Harvey, ¿cuáles serían las zonas que están más en alerta? Bueno, en alerta amarilla tenemos la zona fronteriza, toda la zona norte del estado y la esquina noreste de Tamaulipas, que abarca desde los municipios de San Fernando, Matamoros, Río Bravo, Vallehermoso, Reynosa, Yazorjás, Camargo, Mier, Miguel Alemán, incluso hasta Nuevo Laredo. Toda esta zona es susceptible de recibir lo que está pronosticado como lluvias de fuertes a intensas puntuales en este transcurso de hoy viernes por la tarde-noche, seguramente en la madrugada, el día sábado y a lo mejor parte del domingo. ¿Pero recomendaciones? Bueno, hemos hecho las recomendaciones de mantenerse atentos, alertas a todo lo que es los avisos, el alertamiento que hemos estado dando a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, en cuanto a autoridades, pues incluso se les ha notificado por escrito, para que tengan las reuniones y activados los consejos municipales de protección civil de estos municipios que te menciono nada más, en cuanto a tener los directorios a la mano de todas las autoridades que participan, ya sea de sus tres niveles de gobierno y que tienen su desempeño ahí localmente, tener obviamente la conexión, el contacto con comunidades que no son las zonas urbanas, sino que están en zonas rurales. Ya la mayoría de los municipios ha estado meses atrás, incluso días previos, haciendo el trabajo de limpieza, desasolve, de canales pluviales, drenes, bocas de tormenta, alcantarillado, etcétera, para que el agua fluya adecuadamente en caso de que llueva con abundancia. Se tienen algunos ya albergues listos, no aperturados, pero sí disponibles para ser utilizados en caso necesario. En el caso de Matamoros, por ejemplo, se recomendó la suspensión de clases escolares, sobre todo en el nivel básico, porque era el pronóstico que el día de hoy estaría lloviendo, cosa que no ha sucedido. Y así, por ejemplo, Conagua nos facilitó bombas adicionales para operar algunos cárcamos en las zonas bajas de Matamoros y de Reynosa. Protección Civil del Estado también ha acercado tanto equipo como personal a las unidades municipales de Protección Civil para que refuercen sus operativos, sus recorridos. Y bueno, pues este es parte del ejercicio que estamos haciendo previo a que tengamos estas lluvias que están pronosticadas y que al momento no han caído. Pero seguimos, si nos lo permiten, comunicación con ustedes para las próximas horas. ¿Perdón? Seguimos para las próximas horas en comunicación con Protección Civil de aquel Estado. Muchísimas gracias por tomar la comunicación. Sí, muchas gracias. Salud. Muy buenas.